De niño aprendí que la vida no es un juego Pero también que todo es posible si es que creo Que nada es fácil cuando ya estás en el ruedo Prepararme y esforzarme es lo que puedo De fracasar estando en marcha no tengo miedo Debo ser fuerte para no quedarme en el suelo Teniendo vida y una voluntad de fuego Dejaré mi marca con esmero Y tengo sueños por cumplir pero no debo desistir Sé que al final pagar el precio es lo de menos Tengo metas por seguir aunque tropiece por ahí Lograré llegar a donde quiero Si en el pasado tuve errores no me lamento Pagué el dolor y las heridas ya se fueron No miro atrás ni retrocedo si en mí tengo El amor de Dios, su gracia y su sustento Tengo sueños por cumplir pero no debo desistir Sé que al final pagar el precio es lo de menos Tengo metas por seguir Tengo metas por seguir aunque tropiece por ahí Lograré llegar a donde quiero 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 A donde quiero Lograré llegar a donde quiero